...en Argentina a finales de la década del 60. Muy lindo lugar. Está abierto todos los días hasta las 6 de la tarde, perdón, desde las 10 de la mañana. 70 pesos sale la entrada si quieren venir. Así que bueno, Jardín Japonés, muy lindo. Y miren acá a la izquierda, paseando perros, un muchacho. Esta es la zona de los paseadores de perros. Hombres y mujeres cuyo trabajo consiste en salir a pasear con los perros de otras familias que tienen mucho dinero, más no tienen tiempo para pasear a sus mascotas, así que los contratan. Y donde aparecen, especialmente en donde hay plata, Palermo.